Hola, soy Lorena Arruano, soy la nueva directora de la División de Estudios Internacionales del CIDE. Quiero platicarles qué hacemos en la división y quiénes somos. La división está compuesta por 13 profesores investigadores de tiempo completo, 5 profesores visitantes y asociados y 4 profesores afiliados. Además, tenemos personal de apoyo como asistentes de investigación y también dos asistentes administrativos. En términos de docencia, nos dedicamos sobre todo al programa de licenciatura de Ciencia Política y Relaciones Internacionales que compartimos con la División de Estudios Políticos, aunque también colaboramos y damos apoyo a otros programas como son la licenciatura en Economía o la nueva maestría en Periodismo. En cuanto a nuestras líneas de investigación, nos dedicamos a dos grandes bloques. En primer término, estudiamos la política exterior de México, su historia, cómo se formula y los grandes temas actuales que enfrenta nuestro país. El segundo bloque se refiere a las áreas centrales del estudio de las relaciones internacionales, como son la economía política internacional, la seguridad internacional, la integración regional y sociología en las relaciones internacionales. Tocamos algunos temas específicos, como son los derechos humanos y la globalización. Tenemos varios proyectos grandes dentro de la división. Me gustaría mencionar los más importantes, que son la encuesta de opinión pública sobre relaciones internacionales, que se llama México y el mundo, que realizan mis colegas de la división. También tenemos un proyecto sobre el voto de los mexicanos en el extranjero, otro proyecto que se refiere al estudio del espacio atlántico. Este está financiado por el séptimo programa marco de la Unión Europea. Y también tenemos otros proyectos sobre el estudio de las relaciones México-Brasil, por ejemplo. Somos sede de dos grupos interdisciplinarios y también interinstitucionales, es decir, que vienen profesores de otras instituciones de investigación mexicanas a discutir temas, primero, sobre asuntos de inmigración, y segundo, sobre asuntos de Estados Unidos, su política exterior y las relaciones que tiene este país con México y con América Latina. Quiero invitarlos a que nos conozcan mejor por medio de nuestra página web en www.side.edu. Gracias.